¿Y eso qué, bro? ¿Eso lo hace un niño de preescolar, hermano? No, 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 no. ¿Cómo le hacen los animatrónicos? Homenazo, tu gorrito es el gorrito de Perú, ¿verdad? ¿Qué tal, mordazos? Yo soy Homenazo. Y el día de hoy vamos a jugar Doodle Transform. El juego donde vamos a dibujar y lo que dibujemos, lo vamos a poder usar como nuestro avatar. Así como pueden ver ahorita, yo estoy en mi peak Sigma Alpha Omega. El Home Nalgón, el Home Negro. La mejor versión de mí mismo. Pero necesito mejorar, necesito ir más allá del conocimiento humano. Así que el día de hoy vamos a darle click a dibujar. Y vamos a dibujar. Ok, ok, yo no soy muy bueno para dibujar, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan de la versión anterior de Homenazo. Pónganlo en la pantalla. Esa versión yo la hice en Paint. Y lo vamos a replicar aquí. Primero necesito más grosor, ¿ok? No, no, muy grueso, muy grueso. Me atraganto. A ver, vamos a empezar con la cabeza. La cabeza era algo así, algo así. ¿Qué? Y después tenía un gorrito por aquí. Espérate. Ahora le hacemos la hélice. Las dos liñitas. En los puntitos de los ojos. La sonrisa. Ey, vamos bien, no te voy a mentir. Vamos bien. Y ahora vamos con la camisa, ¿no? Que era algo así. Y luego los brazos, que eran algo así. Y las piernas eran algo así. Ok. Ahora, ahora hay que colorear las partes internas. A ver, voy con un verdecito. Porque no hay cubeta. No hay cubeta de colores. ¿Por qué? Tengo que pintarlo manualmente. A ver, grosor enorme, hermano. Esto va a ser speedrun, ¿ok? No puede quedar ninguna área vacía. Tiene que ser una obra maestra, ¿eh? Literalmente mejor que el original. Vamos por aquí, con mucho cariño. Por aquí. Me identifica. A ver, algo que no me acuerdo. ¿Era si los lados rojos eran el del centro? ¿O eran los del lado? No, no, eran los del lado. Porque todo mundo decía, homenazo, tu gorrito es el gorrito Perú, ¿verdad? Porque hace referencia a la bandera de Perú, ¿verdad? No, hermano, mi gorrito es así porque es similar al de Club Penguin. No por Perú, hermano. Pero, ¡ey! Tremenda obra maestra, guapo. A ver, vamos a darle a aplicar. Y si no estoy mal a aplicar. Ok, ok, me faltaron algunas áreas. Vamos a rellenar esas áreas vacías. Todo este contorno de aquí tiene que quedar perfecto. Ok, ahí, yo creo que ahí, ¿eh? Yo creo que por aquí le voy a tener que deshacer la cara. Lo siento, lo siento. Pero necesito asegurarme de que no va a haber un solo pixel de descolor. Le pintamos por acá. Ey, ey, esto está quedando perfecto. Esto está quedando perfecto. Ok, esa área está un poquito rara. Pero así es como va lore, loremente. A ver, voy a hacer la versión con los dientes afilados. Vieron que es, vieron que es. Guasa. Ok, vamos a aplicar. Hola, parece que te ha gustado el contenido. Me ayudaría mucho si le dieras like y te suscribieras. Aún así, continuemos. Le damos ahora a aplicar. Y ahora sí, mira eso. Mira esa belleza. Este es el verdadero morenazo. A ver, vamos a presumir. ¿Cómo hizo para que fuera tan grueso? Hermano, ¿qué clase de tinta 3D usaste tú? A la madre. Ok, me puedo meter en él. Ok. Ese compa no sabe ni dibujar, Tiling. ¿Y eso qué, bro? Eso lo hace un niño de preescolar, hermano. No, 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 no. Edúcate en el... No. Un gatito. No. Es hermoso. Es bello. Es perfecto. A ver, vamos a... Vamos a buscar más personas por aquí. Veo que hay... No. No. No, no, no. ¿Sabían qué? Antes de ver a esos que son traumantes. Vamos a... A mejorarme. Me voy a volver una mejor versión de yo mismo. Ok, vamos a borrarlo todo, hermano. Todo es de cero, es de cero. Nos vamos a volver... Una mogus. Vamos a crear aquí. Vamos a poner la mochilita. Las patas. Yo no los recuerdo así. No, es que lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer más delgado. Vamos a hacer un compuesto redondo por aquí arriba. Vamos a hacerle una mochilita. Vamos a ponerle unas piernas aquí. ¡Ey! Y ahora vamos a hacerle el binocular. ¡Uf! Igualito al juego. Igualito al juego. Pero, pero, pero... Le vamos a poner la versión homenazo, hermano. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo le hacemos una camisa? ¿Cómo se le dibuja una camisa a una mogus? Algo como así, ¿no? Yo creo, yo creo. Ok, ahora lo vamos a colorear. Con mucho cuidado, muchachos. Esto tiene que quedar perfecto. Esto va en mi currículo de empleo. A ver. Ah, los pantalones de homenazo son negros para los que no saben. No lleva pantalones. La cara de homenazo es blanca y el cuerpo es negro, hermano. Por eso es así. No critiquen, por favor. No critiquen. Ok, ahí. Ah, ah, ah. Un espacio. Ok, perfecto. Ahora vamos con el verde. Lo voy a hacer más chiquito. Porque aquí hay unas áreas bien complejas que necesitamos rellenar. Uy, hermano. Esto está quedando peligroso, ¿eh? Esto está quedando peligroso. Si me voy con esto por la calle, bro. Se me acercan las minitas en montones, ¿eh? En montones. Mira esto nada más. Mira esto nada más. Mira esto nada más. Uf. 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 No está el blanco. No está el blanco. Aquí. Llenamos la parte de arriba. Durísimo, hermano. Durísimo. Ahí. Es obra maestra. Ok. Creo que posible los bordes negros podrían quedar mejor, ¿no? A ver. Ahí. Ey. Ahí. Perfecto. Y los pantalones un poquito más palontescos. Ey. Y una marita aquí para hacer como que fuera pantalón. Ey. Ok. Ahora sí. Ahora sí aplico. Mírate nada más ese, hermano. Uf. 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 Únanse a mi Discord y mándenme una imagen más dura que esta que no existe, bro. No existe una imagen más dura que esta, bro. Ando. Caminando. Con un flow violento. Literalmente. Soy el más duro del salón. Ando duri... No. ¿Qué son esos aborígenes humanos? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto de aquí? ¿Una paleta de tres colores? A la madre. Miren que ese tipo ni terminó de colorear. No le saben al arte, hermano. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué explicación le das a esto? Nada. No le puedes dar explicación. ¿Qué? Esto tiene que ser alguna clase de arte abstracta, ¿no? Miren cómo... Miren cómo está casi invisible. What the hell? Estos son los mosquitos que me atormentan en la noche, pa. Te lo juro. Así se miran, bro. Así se miran igualitos, ¿eh? Le hacen... Y con esa cara toda fea, hermano. Así le hacen, bro. ¿Y esta qué se supone que es? ¿Sabías qué? No voy ni a preguntar, hermano. Este está bonito. Este está bonito. Se nota que... No entiendo. Se nota que no entiendo. Literal, se nota que no entiendo. Ok. Vamos a hacer uno más, ¿eh? Uno más, uno más. Uno más hermoso. Uno más hermoso. A ver, a ver. Vamos a crear una obra maestra llamada Fredinazo. Vamos a empezar con el cuerpo. Ok. Este es una parte. Se los juro. Ok. Después vamos con el torso. Que es un poquito así. Un poquito redondito. Claro, claro, claro. ¡Ey! Ahora le hacemos el listón. ¡Uy! Tremendo. Ahora vamos a hacer la mano. Esta manito de aquí. Claro, claro, claro. Yo seré artista, hermano. Pero no político, ¿eh? Nada que ver con el video. Pero no lo soy. Ok, ok. Ahora vamos a hacer las manos. Claro. Perfecto, perfecto. No serán las manos más bellas que han visto. Literalmente más grandes que el torso. Pero, ¡ey! Son para agarrar a sus víctimas. Ok, ahora le hacemos el abdomen. No sé por qué abdomen ni que fuera insecto. Le vamos a poner la primera pierna. La segunda pierna. La tercera pierna. La cuarta pierna. No hay espacio para poner los pies. Negros van a tener que ser, bro. Anda con unas air forces negras, hermano. Para poner aura. A ver, ahora le hacemos el estómago. Ahora el problema aquí, bro, está peligroso por el hecho de que no hay espacio para la cabeza. A ver, vamos a hacer la mandíbula, las mejillas y luego la cabeza redonda. ¡Claro! Y por último, el go... ¡No! Ok, ahora vamos a colorear. Ahora vamos a colorear. No, ese no es café, bro. Ahora sí es café, mucha creo. No estoy seguro. Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Eso es café? Sí es café. A ver, llenamos por aquí. Llenamos por acá. ¡Uf, amigo! Yo sé que Picasso estaría celosísimo, hermano. Literal en celo, así como gato, bro. Vamos por aquí. Vamos por aquí. ¡Uf! Imagen más dura. La imagen más dura de 2024, hermano. Literal. Vamos a llenar aquí. Vamos a poner las manos, porque si no, ¿con qué va a agarrar, bro? Literal, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! Ahora llenamos por acá. ¡Perfecto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sea honesto! Si esto te sale en la noche, del 1 al 10, ¿qué tanto te espantas, eh? Vamos a llenar aquí. Aquí. ¡Ey! A ver, creo que voy a tener que remover esta parte. ¡Ah, claro, claro, claro! Ahora sí, ¿eh? Vamos con un color más amarillo, así color piel. Este de aquí. Y le vamos a llenar la panza aquí, ¿eh? ¡Ey! No está preñado. Es una panza. A ver, ahora le vamos a poner su corbatín. Lo vamos a hacer más delgadito, ¿eh? Así, 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 así. Y un redondo ahí. ¡Ey! Amigo. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Volvemos con el color piel, porque le vamos a hacer las palmas. ¡Ey! No sé qué estoy haciendo. No, aquí solo le hice cuatro dedos. Ah, no, también en el otro, ¿no? Era todo planeado, hermano. Era todo planeado, ¿eh? Ok. Ahora vamos con la cara. Un poquito raro aquí, ¿no? Así. Y así. Y ¿cómo se dice? Así. Y él tiene bigotitos. ¿Qué es ese ruido? What the hell? Ahora le vamos a dibujar los dientes. Sí, sí, sí. Le vamos a poner dientes. ¡Ey! ¡Ey! Y ahora... Ahora... Cejas. Cejas. Obviamente tiene que tener cejas. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Este animatrónico es ilegal en 20 países, bro. Ok, ok, ok. Ahora, el momento de la verdad. El gorro. Ahí. 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 ¡Ey! ¿Vieron? Les dije que tuviera conocimiento, hermano. Conocimiento. Pero, ¿por qué Freddy Nasson? ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué vamos a hacer para ponerle el toque de homenazo, eh. Nunca se me había ocurrido tal estrategia. Es mortífera en 19 estados. Vamos a llenar aquí. De verde, de verde. ¡Ey! Este se ha vuelto mi juego favorito. Me encanta. Es el mejor juego del universo. Nunca había visto tal obra maestra. Creo que cuando la gente vea esta cosa en público, van a sentir felicidad por primera vez en mucho tiempo. Creo que la nariz es más grande, ¿no? Ah, pues no sé, bro. No sé. Yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que ya es suficientemente aterrador como es. Vamos a hacerlo público. Que el mundo vea la obra maestra que hemos creado. Sí, señor. Freddy Nasson en camino. Mira esta imagen. Igualitos, ¿no? ¿No serán el mismo? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí son, ¿eh? Yo creo que sí son. ¿Cómo le hacen los animatrónicos? ¡No! Ey, ese está god, ¿eh? Ese está godísimo. Ey, miren ese Kirby. Está buenísimo, hermano. Ese Kirby está buenísimo. ¿Y este qué es? Fíjense que no sé qué es. Pero está bueno también, ¿eh? ¿Cómo lo hacen para que esté gruesísimo, eh? Yo también quisiera ser grueso, hermano. ¿Y este? ¿Ese es un queso? Yo creo que... ¡Ese es un queso! Eso, ¿ves qué? Está muy bueno también, eh. Está muy bueno también. Pero bueno, gente. Hemos llegado al final del video. Si les gustó, recuerden darle like y suscribirse. Y si llegaron a este punto, síganme en Twitter. Mándenme sus dibujos si es que llegan a jugar este juegazo, hermano. 10 de 10, Game of the Year. También síganme en Twitch. Hago directos ahí de vez en cuando. Y ahora sí, ya sin nada más que decir. Yo soy Menazo. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Agarren palas. ¡Ja! Agarren palas. ¡Ja! 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 Gracias por ver el video.